¡Pepi Amarelo! Ricitos de Oro y los Tres Ositos Había una vez una niña a quien llamaban Ricitos de Oro, por su pelo largo, dorado y ondulado. A veces era un poco traviesa y se metía en problemas por no hacer caso. ¡Upsi! Un día le pidió permiso a su mamá para salir a jugar. Y ella le dijo, sí puedes salir, pero no te puedes ir para el bosque. ¿Y qué pasó? ¡Pues se fue para el bosque! Caminó un rato hasta que llegó a una cabaña de madera. Tocó la puerta y al ver que nadie le abría, simplemente entró. Ella sabía que su mamá no estaría muy contenta, pero no le importó. En la sala había unas fotos de la familia. Estaban el papá oso, la mamá osa y el bebé osito. Ricitos de Oro vio que en la mesa había tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Y su estómago gruñó. Primero, se fue a probar el tazón más grande. ¡Y se quemó la lengua! ¡Estaba muy caliente! Luego, probó el tazón mediano, pero esa avena estaba muy fría. Finalmente, tomó el tazón pequeño de avena. Le dio una probadita y... ¡Estaba perfecta! Después de tomarse la avena, quiso descansar un rato. Vio tres sillas frente a la chimenea y le pareció que sería el lugar perfecto para irse a relajar. Había una grande, una mediana y una pequeña. Ricitos de Oro trató de sentarse primero en la silla grande, pero era tan alta que ni siquiera alcanzaba. Luego, se sentó en la silla mediana, pero era muy dura. Finalmente, se sentó en la pequeña y era perfecta. Estaba ahí sentada disfrutando del fuego de la chimenea, cuando de repente... ¡La silla se rompió! Entonces, Ricitos de Oro subió al segundo piso de la casa y fue a la habitación. Ella recordó que su mamá siempre le decía que no debía entrar a las habitaciones de otras personas sin pedir permiso. Pero estaba tan cansada que no le importó. Dentro del cuarto había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero se acostó en la cama grande. Pero estaba muy dura. Luego, se acostó en la cama mediana. Pero estaba muy blandita. Entonces, decidió acostarse en la cama pequeña. Estaba perfecta. Esa cama pequeña era tan cómoda que Ricitos de Oro se quedó profundamente dormida. Después de un rato, la familia de osos llegó a su casa. Al entrar, vieron el desorden en la mesa. Papá oso exclamó. ¡Alguien se estuvo tomando mi avena! Y mamá osa dijo. Y alguien se estuvo tomando mi avena. Bebé osito se puso a llorar. ¡Alguien se estuvo tomando mi avena! ¡Y se la tomó toda! Luego, vieron que las sillas no estaban tal y como las habían dejado. Papá oso gruñó. ¡Alguien se ha estado sentando en mi silla! Y mamá osa dijo. ¡Alguien se ha estado sentando en mi silla! Bebé oso seguía llorando. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Y la rompió! La familia oso estaba muy preocupada con todo lo que estaba pasando. Fueron a su cuarto y papá oso vio su cama descendida. ¡Alguien se ha estado acostando en mi cama! Mamá osa dijo. ¡Y alguien se ha estado acostando en mi cama! Bebé oso, muy extrañado, dijo. ¡Alguien se acostó en mi cama y sigue ahí dormida! Papá oso gruñó tan fuerte que despertó a Ricitos de Oro. Al ella ver a los tres osos, pegó un grito. Ricitos de Oro salió corriendo del cuarto, bajó rápido por las escaleras y corrió por el bosque nuevamente a su casa. Cuando ya estaba más tranquila, Ricitos le explicó a su mamá lo que había pasado y le prometió nunca más volverle a desobedecer. El fin. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.